un saludo a toda la comunidad de youtube de ingeniería inversa hoy nos vamos con un Redmi 7 OnClite y lo vamos a hacer con la herramienta Hidratool ya que varios usuarios me han solicitado el procedimiento entonces ustedes lo pueden hacer con el adaptador que trae la UMT-MMC o también gratuitamente con un adaptador lector USB ya lo estoy buscando me demoro un poco acá también que pues no voy a ver si comercializo unos ya se los muestro aquí está eso lo venden económicamente lo traje de China y pero también ustedes lo pueden hacer yo dejo los planos yo los voy a dejar un vídeo anterior entonces lo que hacemos es primero abrimos el módulo de hidra el main seleccionamos MMC y de ahí este solamente conectamos el teléfono hay que soldarlo normal con alimentación normal aquí estamos desde ahí ya detectó la MMC luego que la detecte ustedes lo que van a hacer es cargarle los archivos un archivito que yo se lo voy a dejar abajo también está en el vídeo de que le dejé de Redmi 7 con UFI que es el de de bloquear bootloader entonces aquí lo tenemos conectado vamos a mostrar de rapidez aquí como está conectado acá utilice este adaptador para que se estabilizara la conexión y bueno listo solamente vamos a cargar ahí donde dice flash tool el archivo y listo ya queda con el bootloader abierto si ustedes quieren se van a integrar esas capacitaciones rápidas que le den retorno rápido de dinero sin pez de tiempo contáctenme tengo desde KGLUKED hoja verde MDM y de varias herramientas y van directo al punto bueno aquí lo que hacemos es cargamos la el archivo el RAW que es la tabla de particiones seleccionamos flasheamos y el equipo ya queda con el bootloader abierto el resto de procedimientos pues ya está posteado en los vídeos de UFI por eso no se los voy a dejar acá para no fastidiarlo ni cancelarlo entonces solamente se flashea y listo un saludo espero que se interengan las capacitaciones aquí estamos poco a poco aportando a ustedes lo poco que sabemos y bueno esta semana se vienen más vídeos y pendiente también a los links que estoy subiendo bastante material gratuito bueno y y y y y y y